El asfalto frío, la noche nublada, un feeling caliente y en la madrugada Las calles suenan y no son baladas, gustes de cuentas y madres que lloraban Deudas muchas veces se pagan con sangre, golpes de la vida me hicieron un hombre He sentido frío y he sentido hambre, aspiro a ser grande, aprendanse mi nombre Golpes de la vida me hicieron un hombre, falsos hicieron mi corazón de alambre No es una sorpresa, las ratas se esconden cuando ven que el gato camina con hambre Mami no te preocupes por mi, mis ángeles en el cielo me guardan La vida es como viene, yo no la elegí, desde pequeño la calle me llama Ya por la calle me dicen, que a los chinchetes del barrio cantan mi canción Panas en prisión, otros en cremación, aprendí a valorar el plato en el mesón Ella sabe que yo salgo con lo malo, pero no me voy a dejar Me dijo escríbeme y le hice un palo, y se nos fue viral Llaman, piden patrocinio, lo mismo que nunca creyeron Ahora cambiaron de opinión, por donde vinieron Se fueron puleros, monedas de cuero, no pagan ni el pan Los míos son contados, muchos ya no están Pero desde arriba siempre me cuidan, un ángel en el hombro, en el otro satán El asfalto frío, la noche nublada, un feeling caliente y en la madrugada La calle suena y no son baladas, agusté de cuenta, hay madres que lloraban Golpes de la vida me hicieron un hombre, falsos hicieron mi corazón de alambre No es una sorpresa, las ratas se esconden, cuando ven que el gato camina con hambre Ella sabe que yo salgo con lo malo, pero no me voy a dejar Me dijo escríbeme y le hice un palo, y se nos fue viral Bogo, 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 trampa, amazing time, el IP, 2021 La calle sabe que está muy chocantila